Gracias por ver el video Despierta Cuba ya Suscríbete Despierta Cuba Despierta Cuba ya Oye chico, despiértate Mira que ya amaneció Y mira a todos Comparte Oye mi hermano Infórmate con Liu Infórmate Ya llegó Liu Santiago La que te mira a los ojos Y te dice la verdad Ya llegó Liu Santiago La que defiende a los oprimidos Y salga a los condidos Los prohibidos Ya llegó Liu Santiago La polémica La energética Enemiga de la censura Ya llegó Liu Santiago La luchadora Trabajadora Que no te cuenta cuentos La que denuncia Las injusticias Y te trae la realidad La que no quiere Que pases hambre Ni que te caigan a palos La que desea Que te emancipes Y que tengas libre opinión La que no cree En las coyunturas La que denuncia Lo mal hecho Esa es la que te grita Con fuerza Despierta Oye mi hermano Despierta Cuba Pa' que tu miras Cuba visión Si ahí no hay información Despierta Cuba Oye Un Paco Cuba decide Despierta Cuba Gamas de Blanco Y Liu Al frente informando Despierta Cuba Liu La corresponsabilidad De guerra cubana Despierta Cuba Esas muchachas señores Dicen lo que les dan la gana Despierta Cuba Oye No te metas Con esa cubana Despierta Cuba Que te metes Por la cabeza Con una palangana Despierta Cuba Libertad de información Liu Santiago Despierta Cuba Despierta Cuba Despierta cubano Que está dormido Despierta Cuba Madruga mi hermano Que que madruga Dios la ayuda Despierta Cuba Rompe esa armadura Rompe tus cadenas Despierta Cuba Si quieres tener el cuerpo De tu vida Llama a My Cosmetic Surgery Enseguida A un plento de pomp Y las mejores financieras De estilo En botox Para poner My Cosmetic Surgery Eres todo para mi Y si hoy me veo tan bella Eso te lo debo a ti 305-264-9636 Y cántalo Para que se te pegue 305-264-9633 Apúrate y llama 305-264-9636 Como My Cosmetic Surgery Mi amor La clínica número uno De toda la nación Patrocina Despierta Cuba Mi gente Buenas tardes Por la tarde ¿Cómo están? Déjame bajarme Porque estoy muy subida De repente Digo yo ¿Cómo están ustedes? Mi gente bella Vamos a ponernos acá Ah, sí Ok Buenas tardes Por la tarde Yo soy Liu Santiago Esteban Esto es Despierta Cuba ¿Cómo están mi gente bella? Estoy haciendo hoy Encuesta ¿Qué usted cree? ¿Quién bloquea Cuba? ¿Trump o el Partido Comunista? ¿O Díaz Canel? Díganme Corazones Si es Díaz Canel Y likes Si es Trump Vamos a votar Vamos a votar Corazones Si el que bloquea Cuba Es Díaz Canel Y likes Si el que bloquea Cuba Es el señor Trump Hoy vamos a hablar de varias cosas Hay una familia Que ha decidido Irse para el Capitolio Con todos sus hijos Si Los desalojan Los desalojan Como les han prometido Las autoridades Porque ustedes saben Que para eso ha quedado La revolución Para desalojar A pesar de que hay un decreto En la ley cubana Un decreto ley Que prohíbe el desalojo ¿Será que ese decreto ley Lo han invalidado Y no nos han dicho nada? Porque además Ese decreto es de enero De 1959 De hecho yo tengo por ahí El El número del decreto Entonces no entiendo Por qué Todavía a estas alturas Están desalojando gente Comparte a mi gente Buenas tardes Hoy Vamos a estar hablando de eso Vamos a estar hablando De un periodista de Cubanet Al que están amenazando Con llevar a la cárcel Si continúa Haciendo su trabajo Porque tú sabes A eso se dedica El El Estado cubano No hay agua No hay jabón Tengo las Las imágenes exclusivas De una cola En Santia Espíritu Para buscar Jamón No Jabón Parecía como si fuera Una cola de jamón Pero es para buscar jabón Porque el Coronavirus Está En Cuba Se han reconocido Las autoridades Han reconocido Que hay Coronavirus en Cuba Vamos a estar hablando Sobre eso también Y Tengo Algo más Déjame entrar aquí Aquí Ojo Hay una señora Que me está haciendo La competencia Una Una señora De Cuba Que me está haciendo La competencia Que ustedes creen Les voy a poner La señora Y su Su estreno De su canal De YouTube Para que ustedes Me digan Si la señora Está a la altura De lo que se necesita Para hacerme a mí La competencia Miren esto Saludos Donde quiera que estén En cualquier lugar Del mundo Estoy experimentando Porque Reviso Todos los días En internet En las redes sociales Y me encuentro Tantas mentiras Sobre Cuba Dichas Por personas Que se confiesan Ser periodistas Pero No tienen nada Ni de ética Ni cumplen Con los principales valores De la noticia Que en primer lugar Es decir la verdad Voy a tratar En estos días De conversar Con ustedes Sobre diferentes temas Reflejar la realidad De mi país Lo que ocurre Verdaderamente Porque en Cuba Miren amigos Hay problemas Como en todas partes Pero en los cubanos Los tenemos que resolver Aquí adentro No tiene que venir Nadie de afuera A darnos recetas De cómo resolver Nuestros problemas Entonces Cada vez que veo Todas esas mentiras Pues me dije Algo tengo que hacer Para ayudar A contrarrestar Todas esas cosas Insolencias Sandeces Pero además Lo que más me preocupa Es que hay personas Que están Tan dependientes De estos medios Que se creen Todas esas cosas Entonces Desde este lugar Desde mi ciudad Ultramarina De Matanzas En Cuba Poniendo mi cara Vamos a conversar ¿Pueden preguntar? Incluso Si tengo las respuestas Pues sería Tremenda alegría Poder Conversar Con ustedes Soy Barbarísima Saludos Ella es Barbarísima Mi amor Babi Te están haciendo La competencia Dime algo Alguien que me diga Algo Ella dice Caballero Y ahora más Declamando Si esto es lo que tienen De verdad Para competir Con Otaola Para competir Con el Chucho Con Ultra Con Robertico Conmigo Hoy Qué mal les va Qué mal los veo De verdad Son Una vergüenza Son una vergüenza Esta mujer Declamando Ahí como si estuviera Leyendo los zapaticos De rosa No Memetraviesa ¿Cómo era? Nemesia Aunque dicen Ustedes Dice Jorge Tundidor Lo mejor Que puede hacer Es quedarse callada Esa señora María Yala Dice Dios mío Es buena Humorista Ofrey ¿Cómo estás? Janice de la Cruz ¿Cómo estás querida? Indalesio Dice Está mofletuda Sí Ella se ve Que le dan Una jabita Con pollo Dos o tres posticas De pollo Y tres o cuatro Paquetes de perros Al mes Mira qué foto Tiene de fondo Así mismo Mira la foto Con Fidel Viejísimo Dice Evelyn Rodríguez Ay Dios mío Perdónala Qué dulce apariencia Es una puesta A dedo También Barbarísima Lo dijo La gordita Barbarita Dice Carlos Soler Hola Norgia Dice A esa señora Le doy días En las redes Nelly Besito ¿Cómo estás? Estaba hablando Del decreto Que prohíbe El desalojo Que tú me mandaste El otro día Que lo pusiste En el artículo De Forsyth Cuba Milagro Medina Dice ¿Dónde compro Todos esos aparatos? ¿Dónde compro Todos esos aparatos? En el capitalismo Malo malo Como dice Ultrac Ponle la bota Liu Bueno La barbarísima Hay que vigilarla Para ver Porque ella está Haciendo experimentos Este video En YouTube Se llama Experimento Y creo que sacó Uno hace unos minutos Que no me dio tiempo A ver Que se llama Experimento 2 Porque tú sabes Muy creativa Ella Con los títulos De los videos Ay que pena Me da con la señora Llegaste tarde No, no Llegaste temprano Anita Mami Besitos Nelly No llegaste a tiempo Porque voy a hablar De los desalojos Porque hay una familia Que está amenazando Con irse al Capitolio Con su gente Si la desalojan Entonces cuando hable De eso Voy a A ver si encuentro Lo del Lo del Decreto Que prohíbe El desalojo En Cuba A ver Hay un periodista En Cubanet Que está siendo Ahora mismo Amenazado Por la seguridad De el Estado Para que deje De trabajar Para Cubanet Un señor Que se dedica A hacer entrevistas Que se dedica A hacer reportajes De la realidad cubana Pero ustedes saben Que Las personas Como barbarísimas Pues a ella No les interesa La realidad cubana Todos somos Los que ponen Tú sabes Las cosas que están pasando Esos son Inventos del imperialismo Y de Trump Y entonces A este señor A este Yerlandis Me parece que se llama Lo están acosando Y lo están amenazando Con la cárcel Para que Deje de trabajar Y por supuesto Se muera de hambre Ya de paso Porque Ustedes saben que En Cuba Un periodista Que es lo que gana Si es que consigue Trabajo de periodistas Después de haber Hecho periodismo independiente Crítico De la situación cubana O por lo menos veraz Porque es que no hay que ser Ni crítico Si tú eres veraz Y tú transmites Y tú reflejas La realidad de Cuba Ya En realidad Estás Haciendo un trabajo Contra el sistema Porque el sistema No permite decir la verdad Así de simple Entonces vamos a ver A Irlandis Lo que le ha pasado Que le han hecho Aquí traigo Este video cortesía De Cubanet Y vamos a ver Después por qué Le están haciendo Esto a Irlandis Y cuál es el problema Con que haya Un periodista Grabando entrevistas En la calle en Cuba Mi nombre es Anderley Guerra Blanco Periodista independiente Y coordinador Del proyecto audiovisual Huellas de Cuba En el día de ayer Sobre las 2 de la tarde Fui citado Para la unidad De la policía Conocida como Parque 24 Allí Me atendió Un oficial Que si Más no recuerdo Se hace llamar Víctor Este oficial Me hizo ir Hacia la unidad Para Amenazarme Con ir a prisión Si continuaba Si continuaba Realizando la labor Que vengo haciendo Hasta este momento De subir para internet Y sitios digitales Como Cubanet Materiales audiovisuales Donde se denuncian La situación Que viven Los cubanos El día a día De cada cubano Entre tantas amenazas Que me hizo Me habló De Quiñones El abogado Quiñones También colaborador De Cubanet Que en estos momentos Se encuentra detenido Y con su propia palabra Me dijo Que si quería Que me pasara Exactamente Lo que le pasó A Quiñones Que continuara Haciendo el trabajo Que yo Que él No iba a coger Lucha conmigo Que él sencillamente Iba a salir De mí rápido También me refirió Que la próxima vez Que él Eso iba a hacer En mi casa Que con un registro Y donde me iba a decomisar Todas las cosas Que yo tenía Para realizar La labor que hago A mí ya En ocasiones anteriores Ya he perdido Dos cámaras Que me han sido Ocupadas Por otros oficiales En la calle Haciendo la labor Bueno yo Mi respuesta es A este Primeramente Hago esta denuncia Donde hablo Que No temo Yo llevo Varios años Realizando esta labor Y voy a continuar Haciéndola A pesar de las amenazas No es la primera vez Que me hacen Este tipo de amenazas Ya he estado En prisión Por lo tanto No le temo A la prisión Y voy a Continuar Haciendo esta labor A pesar de Todas esas amenazas Y de todas las cosas Que me dijo Este oficial Entre tantas cosas Que ellos En este año Van a apretar la mano Que no van a permitir Que personas como yo Te hagan lo que les da la gana Esa es su palabra Yo Como respuesta Seguiré haciendo mi trabajo No temo hacer lo que hago Y voy a continuar Denunciando La situación que viven los cubanos Que cada día es peor Cada día es más precaria Cada día Cada día los problemas Aumentan Cada día regresamos A una era Que La era de los 90 Que fue una era De terror Para los cubanos Y silenciosamente Vamos hacia ese lugar Y yo soy uno De los que va a seguir Denunciando esta situación Bravo Bravo por él Muy bien Muy bien Muy bien Magnífico Bravo por Yerland Y gracias a Cubanet Por permitirnos poner su video Pueden visitarlo En Cubanet Cubanet.org Y ellos tienen una página web Ahí con muchas noticias Siempre muy buena Muy buen portal Y también su canal de YouTube Cubanet Noticias En fin Hola René ¿Cómo estás? Hola a todos Este señor Yerlandis Le están haciendo la vida Un yogur Y lo están amenazando Y están diciéndole Que este año Van a apretar Es obvio Que están apretando Quieren condenar A Ferrer a nueve años Muy probable Que ratifiquen Esa sentencia Está Luis Manuel Otero Alcántara Ahora mismo preso También que le quieren Hacer una causa En los próximos días Por cierto El viernes Creo que se va a convocar Tuitazo para el viernes A las siete y media De la noche Dirigido a Díaz Canel Y a El Parlamento Europeo Por la libertad De Luis Manuel Otero Alcántara Free Luis Manuel Será el hashtag ¿Ok? Creo que va a ser así Que están Me dijeron que van a convocar Así que estoy esperando Que salga la convocatoria Para ponerla En todas mis redes sociales Vamos a hacer Ahora mismo Ahora mismo en una granja De trabajo forzado Sencillamente por hacer periodismo Ellos dicen Vamos a apretar ¿Sabes por qué van a apretar? A los periodistas A los artistas A los opositores Porque ahora los cubanos Tienen acceso a internet Ahora los cubanos Ven Todo lo que hay En las redes sociales Ahora la juventud cubana Tiene un arma Muy poderosa Que se llama teléfono Y se llama internet Y se pueden comunicar Entre ellos Convocar entre ellos A través de las redes sociales Y además informarse De todo lo que sucede Y cada vez más personas Ven a Alex Sotabola Desde Cuba Cada vez más gente Ven a Ultra Desde Cuba A mí A Robertico Hay mucha gente Que se conecta Desde Cuba Y desde aquí Les mando besitos a ustedes Y a todos los que Desde todas partes del mundo Se conectan Vamos a ver una familia Que se ha colado En un consultorio médico Este señor La esposa Se murió de cólera En los tiempos que corren En la potencia médica Se murió Se murió de cólera La esposa del señor Y se quedó con Cuatro hijos Y creo que está Un par de nietos Él está Deshabilitado No puede trabajar Y no tiene dónde Estar con su familia Y lo quieren desalojar Y le han hecho De todo en esa casa Le han cortado la luz Le han cortado el agua Le han hecho de todo Para sacarlo de la casa A la calle No les importa Dónde están Los derechos del niño Dónde está Esa humanidad Esa revolución humanista Quebrona El puesto a dedo Dónde está El amor Dónde está Miren Miren esto Compartan por favor En el 2012 La madre de mis hijos Murió de cólera Y tuve que más o menos Arreglarmela ahí Como yo pude Solo un tiempo Yo viví en un albergue En un albergue En Montgomery Casi a punto De derrumbe Vine para acá Porque estaba pasando El trabajo allí Y me metí en el consultorio Que estaba abandonado Hace nueve años De ahí me empezaron A hacer huelga Me sacaron del consultorio Y me pusieron en la calle Volví a entrar al consultorio De nuevo Fui a La Habana En La Habana fui A la Plaza de la Revolución Y al ir a la Plaza de la Revolución Yo tenía tres cartas Ya en el Consejo de Estado Explicándoles mi situación Nunca llegó Ningún resultado De la Plaza Me llevaron al Consejo de Estado Allí Se me atendió Y me dijo Que mi caso Iba a ser resuelto Que no me podían votar Ya que me podían decirme nada Hasta que no me dieran Donde viví Por mis tres niños Cuerfanos Y por mi problema Que soy impedido físico Vinieron a trabajadores sociales Vinieron a visitarme Y me dieron cama Y colchón Que es la única ayuda Que me han dado Y en total La familia me hace Con forma de ocho personas Pero hemos seguido Batallando Y pasando el trabajo Con una chequerita De doscientos Veintitrés pesos Que no nos alcanza Para nada Aquí había corriente Pero como me volví a meter Me quitaron Me quitaron la corriente Tenemos que cocinar con leña Para darle comida A los niños Y hay muchas veces Que no ha aparecido Ni leña Ni ha aparecido nada Y mis hijos Se han tenido que cortar Con un pedacito de pan Y un vaso de agua Y azúcar Y cuando Hemos encendido el fuego Se ha llenado la casa de humo Mis tres niños Parecen de Mendalita De Mendalita crónica Que cuando le dan humo Se ponen Que no pueden ni tragar Ni agua pueden tomar Y tengo una niña De la misma que está En el pueblo especial Que tiene Que tiene diez años Que le da ataques peléticos Digo Si a mi hija Le da ataques peléticos Se de noche Como yo me doy cuenta Como yo Se me muere mi hija Ni que yo lo quiera El otro día Yo he ido al policlínico El director Y a los administradores Me han dicho Que eso no son familia de ellos Que mis hijos No son familia de ellos Que sigan tragando humo Que yo lo que Yo lo que tengo Que salir de ahí Cuando tienen que hacer La tarea En el camino real En el camino real Bajo un bote de luz Un televisor por gusto Que dan programa Y no pueden verlo Para aprender a los muchachos Porque no tengo corriente Tampoco me quisieron Poner el agua Porque dicen Que yo soy Ilegal Como yo soy vino válido Y me valgo Para caminar Yo no le doy un batón No puedo cargar el agua Y mis hijos Los menores Que están en la escuela especial Fundamentalmente Tienen que cargar el agua Por lo menos De 50 metros Con cubeta Y tienen que subir Porque es una segunda planta Y tienen que Escalera arriba Y escalera abajo Vivimos como perro Porque esta taza Es un baño sanitario Pero esa taza Está topida No hay que ir en la estufa Yo no puedo andar ahí Porque tienen que venir Espresamente La gente del policía Y lo saben Y nunca han venido Y tenemos que hacer caca Cuando uno se baña En el huequito ese Hacer la necesidad de ahí Y echar de agua Para caer el calque Porque la taza No se puede utilizar Yo he ido al gobierno He ido al partido He ido a todos los lugares Todos conocen mi situación Mi problema Y en el partido Se me dijo Hasta se me dio en el partido Que yo era ilegal Y lo que tenía que buscar Un alquiler Que tenía que buscar Un alquiler Para ver si se resolvió Mi problema Porque tenía que salir ya Hicieron una reparación En el consultorio Pero abajo Aquí arriba Como yo soy ilegal No hicieron Aquí arriba No vinieron a hacer Absolutamente nada Lo que estoy buscando Es que el gobierno El estado No se Me ayude A resolver mi problema Mi problema Y es de mi familia Que me den que sea una casita Vaya de un cuarto A dos cuartos Para yo Poder salir de aquí Del consultorio Para yo estar con mi familia Porque Por donde quiera Me están fechando el camino Lo mismo a mi Y a mis hijos Ahorita yo me muero ¿Donde van a quedar mis familias? ¿Donde van a quedar mis familias Cuando yo me muera? Cualquier momento Vienen y los tiran De aquí para abajo Cuando yo me muera Y van a estar rodando En la calle La revolución de los humildes Para los humildes Y por los humildes Ay Madre mía Que revolución es esta Yo es que Me erizo Me erizo Y no llevo al piso Mi vida De ese humanismo Del puesto a dedo Y entonces Están persiguiendo periodistas Por esto Están persiguiendo periodistas Porque no quieren Que estas cosas Salgan a la luz No quieren No solamente Que no salgan a la luz Porque hace muchos años Que están saliendo la luz Para afuera El problema es que No quieren que salgan a la luz Para adentro De Cuba Que la gente Que la gente Que antes vivía En la esquina De esta casa Y no sabía Lo que estaba pasando En esa casa Ahora Lo sabe Y ahora lo sabe Porque hay periodistas Independientes Haciendo ese trabajo Porque llevan muchos años Haciendo ese trabajo Como dijo Yerlandis Pero ahora El pueblo de Cuba Tiene internet La juventud cubana Que es la que no tiene Nada que perder Porque no tiene nada No tiene perro No tiene gato No tiene trabajo No tiene dinero No tiene nada Tampoco tiene una válvula De escape Porque ahora Están deportando A los cubanos Señores Han salido Tres aviones De 120 cubanos En los últimos Seis meses Deportados De Luisiana De la cárcel de Luisiana Para Cuba Olvídense de la frontera Olvídense de nada De eso Que van para atrás Entonces Esa es la juventud Que ellos no quieren Que vean estas cosas Este señor Este señor Le pagan 230 pesos cubano 230 pesos cubano Y tiene Seis hijos Y dos nietos Díganme algo Y entonces No le quisieron poner el agua Porque él está ahí Ilegal Lo mandaron A que se buscara Un alquiler Con una chequera De 230 pesos cubano ¿Dónde se va a alquilar Ese hombre? ¿Dónde se va a alquilar? Si además La La Con la ley De reforma urbana Y todo eso Que se hizo En el 59 Eliminaron los alquileres Primero le bajaron El precio al 50% Y después los eliminaron Los prohibieron Y ahora Si tú alquilas a cubano Te mueres de hambre Y con 230 pesos Tú no puedes pagar Un alquiler Eso no llega Ni a un día En un alquiler Los niños Cargan el agua Esa es la humanidad De la revolución Los niños Tienen que cargar el agua Porque él es minusválido Él tiene un pie Más corto que el otro Y no puede Anda en muletas Constantemente Los niños Son los que tienen Que cargar el agua Les cortaron la luz Porque no le van a dar servicio Porque él está ilegal Ahí Esa es la revolución De los humildes Eso es como los niños Los niños nacen Para ser felices No Los niños en Cuba Nacen para morir en derrumbes Para cargar agua Para no tener luz Para no tener gas Para no tener agua Eso es lo que le hace La revolución A los niños cubanos Para que no me hagan Más cuentos ya Ni historia ¿Dónde están las ciberclarias? ¿Dónde está el mundo? El mundo García ¿Por qué no me respondes A esto, mi vida? En vez de estar hablando Tanta cativía Y de estar Eh Hablando Todas Proyectando Todas tus fantasías sexuales En los chats de Facebook Para después entonces Defender a la dictadura Y atacar a Alex J. Ola No, mi vida Explícame ¿Por qué los niños De Cuba Tienen que estar cargando agua? ¿Y por qué estos niños Tienen que vivir En condiciones infrahumanas? Y el Estado Le corta el agua Le corta la luz Le corta el gas Y no les da Ni siquiera Una chequera De 500 pesos 230 El mundo Explícame eso Arreglaron abajo La casa Y no arriba O sea Hay un consultorio médico Abajo Que la casa de arriba Que se supone Que sea del médico O de la enfermera Estaba desocupada Ellos la ocuparon Arreglaron el consultorio Y arriba Lo dejaron así Como perros Porque ya te digo Eso es lo que Lo que llevan Eso es lo que hace La revolución Con los niños cubanos Que no me jodan más Vamos a ver ¿Qué dice usted? Oye Facebook Talento Hoy Yo voy a ver YouTube A la gente de YouTube Besitos Oye Por cierto La gente de YouTube Caballeros Pasen por la pestaña Comunidad Los miembros exclusivos Que puse ahí Una encuesta Exclusiva Para los miembros Del canal Para los que se unan Al canal Que pueden ayudarme En tomar una decisión Que tengo que tomar Así que les puse Pasen por la pestaña Comunidad En mi canal de YouTube Que les puse Una cosa Exclusiva Para ustedes Para que me ayuden A tomar una decisión Los chamaquitos De Houston Dice La caña Se va a poner A 6 A 7 Trozos Ya el 3 No sirve Vladimir Prieto Dice Mi vida Te van a decir Que es culpa Del bloqueo Y el bloqueo Trump le cortó La luz Por eso La encuesta De hoy Es esa Por eso La encuesta De hoy En Facebook Es esa De si Quien bloquea A Cuba Trump O el puesto A dedo Porque Trump No es el que Le cortó La luz A este señor Trump No es el que Le cortó El agua A los niños Ni le cortó El gas Ni los tiene Así viviendo Como si fueran Perros No es Trump Es el puesto A dedo El partido Comunista Indiané Mi vida ¿Cómo estás? ¿Cómo lo haces Liu? Pues en mi canal De YouTube Cuando tú vas A cualquier video Hay una pestaña Que dice Unirse Ahí Te puedes unir Si te haces colaboradora Al canal Te haces miembro Y Pues puedes acceder A las publicaciones Exclusivas Y varias cosas Que voy a hacer Específicamente Para miembros Ahí puedes ayudarme Un poquito Con un toque De nada Pues me puedes ayudar Así que Gracias mi amor En todos los videos De YouTube También está en la descripción El link Para hacerlo El bloqueo es interno Dice María Yala Así mismo es Yaya Jomarrón Dice No es la casa De ningún chivatón A ellos No les importan Los demás Así mismo es Annelis Dice Las ciberclarias Son unos punticos Del PCC Yo quisiera Que me explicaran esto Son criminales Los Castro Dice Milagro Medina Dice María Yala Con 230 pesos No da Ni para un día Claro que no Eso no da para nada O sea Hello Ya ya dice Puesto a dedo Es que bloquea Gua Olvídese de eso Arturo Canut Dice Hola Good job Gracias Ok Gracias Dice Dianet Gracias Gracias Querida Muchas gracias A ver Tengo aquí Otra cosa Oh Tengo Las fotos De la cola Y el video De la cola Del jabón En Santiago Espíritus Porque Ahora hay coronavirus Pero No hay jabón En Cuba Ya hay coronavirus Pero no hay jabón ¿Cómo se van A lavar las manos La gente caballero? Ahora tengo eso Lo voy a poner La cola Me queda la cola Del jabón En Santiago Espíritu Que eso Esos son imágenes exclusivas Me la mandaron Hoy Desde Cuba Y tengo Ojo La familia Que se va A ir para el Capitolio Si las desalojan Porque además Son un montón De madres Con sus hijos Ahora voy a poner eso Pero antes Quiero recomendarles Que vayan a la página De cubagreateagain.com Para que se compren Los nuevos diseños De Los Anticomunistas Los Otabolistas Los Los que damos Durísimo Todos tenemos Nuestra pinta Lindísima Pueden comprar Somos clandestinos Pueden comprar El de Cuba Great Again Que hicieron El nuevo diseño Está buenísimo Y además Apoyan Todos los eventos Anticastristas Que se hacen Siempre están dando El primer paso adelante Para apoyar A la causa Así que Comprando con ellos Contribuimos A que Algún Beneficio De De algún Programa Algún evento Por la causa De la libertad Cubana Pues se beneficie Con las ganancias Porque ellos Destinan una parte De las ganancias A la causa De la libertad Cubana Eventos Influencers Programas de televisión En fin De redes sociales Así que vayan A cubagreateagain.com Para que Se compren Su Globito Su gorra O lo que sea Que les guste a ustedes Vamos a poner Ahora mismo El Lo de Santi Espíritu Lo de Santi Espíritu Mi amor Miren la cola Esta es la cola Horas Horas Para comprar El jabón Así es como está Toda esa cola Está detrás de mi camión Que ahora yo les voy a poner Que es Las fotos Porque tengo las fotos Del lugar Y de la cola ¿Verdad? Así es como está Cubana Entonces Puesto a dedo Está preocupado Por lo que hace El periodista independiente Y el blanco Está preocupado Por lo que hace José Daniel Ferrer Está preocupado Detrás Acosando Al cáncer Al cáncer Pero esta cosa No va a resolver Lo que hacen Es prohibir Las importaciones Prohibir A los cuentapropistas Prohibirlo todo Todo está prohibido Pensar Respirar Caminar Salir de tu casa Entrar Lender un jabón Comprar Todo está prohibido Esto es Esta es la realidad El mundo Otra vez Te reto Te reto A que me hables De esto A que me hables De los desalojados Que me hable De el minusvalido Que cobro 230 pesos cubanos Te reto Que en vez de estar hablando Tanta porquería Que me estás campifleando Ahí en tu programa Continuamente Y no dices Nada De sustancia Tengo las fotos Y las tengo aquí El lugar se llama La Vizcaína Por cierto Que la Vizcaína Debió ser un comercio De una familia vasca Española Antes de 59 Porque la Vizcaína Es Una manera En que se hacen Las cosas De la comida En En el país vasco En España Por ejemplo Un bacalao La Vizcaína Es con una salsa De tomate específica Una manera De cocinar las cosas O sea Una receta Así que me imagino Que eso Era de alguien Que para lo que ha quedado Para que se lo quitaron Fue para que Haya cola de jabón Y se vende jabón Y la gente está Se llora ahí En ese antiespíritu Esperando el jabón Mira Mira la perra cola En la ferretería ¿Ferretería? Sí Ferretería La Vizcaína Mi amor Dime algo de esto Dime algo Esto es para lo que ha quedado La gente Detrás del camión Ese que se ve ahí Esta es la cola O sea El video ese que puse Es detrás de ese camión Que ustedes ven ahí La perra cola A lo largo de todo eso Porque al final Para eso Es que Ha quedado la economía cubana Para hacer Cola Perra cola Por todo Por todo No hay nada En la vida real Espero que de verdad Controlen el coronavirus Ese Y no lo dejen salir De matanza O de la lisa O donde sea Que haya caído El coronavirus Porque No sé Cómo se van a salvar Va a haber una epidemia Porque no hay jabón No hay agua En Artemisa Ay se me volvió A olvidar Lo de las fotos Del colegio hoy En Artemisa No hay agua Hace casi dos meses No sé Cómo van a A pasar Va a haber una pandemia Ahí Por cierto Hablando de pandemia Eh Dominicana Y Puerto Rico Están desviando La Las Los turistas Que vienen de Italia Y de China O de países Con brotes De coronavirus Los están desviando Para Cuba Cuba se va a recibir A esos turistas Alguien que me diga algo Edmundo Los van a mandar Para Cuba Venga coronavirus Para acá Que nosotros Lo recibimos Con las puertas abiertas Estados Unidos Trump Que tanto se quejan Había cerrado La frontera norteamericana Para los chinos Y toda la gente Que hubiera tenido Con cualquier contacto Con China Desde el 2 de febrero Y todo el mundo Le estaba diciendo Ay que exagerado Ay Está causando pánico No 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 Nos ha salvado Nos ha salvado Y aún así Con todas esas precauciones Semanas antes De que se diera La alerta mundial Y todavía en España No se han cerrado La frontera Con Con Italia Ni con China Están llegando 1.900 chinos A España Todos los días Porque esos son Los socialistas Y los cubanos Recibiendo todo El turismo Que dominicano No quiere Porque les importa Tres carajos Si se mueren 3.000 personas En Cuba De coronavirus Lo que les interesa Es que les entre Un poco de cash Ahora que no tienen nada Así que están aprovechando Para que ustedes vean A donde llega El salvajismo Y el Descaro Y el El abuso De estas personas Del partido comunista Del puesto a dedo De cadastro Y compañía Bueno En Estados Unidos Les digo Para los que me ven Desde Estados Unidos Díganme desde donde Me están viendo Porque aquí En Nueva York Se han dado Varios casos De coronavirus Creo que hay Uno Uno en Nueva York Nueve muertos En Washington D.C. O sea Ya están En Estados Unidos No en la magnitud Que pudiera estar Y que ha habido Porque ha habido Ya 90.000 muertos En todo el mundo Sobre todo En China Y en Italia Pero aquí Pero aquí en Estados Unidos Ha habido La diferencia está En que hay muy poquitos Por las precauciones Que tomó Trump Que de inmediato Cerró la frontera Con China Y de inmediato Puso en cuarentena Todo el que tenía Contacto Con O que tuvo contacto O venía de esa zona O venía de Italia Entonces Tuvimos suerte Pero aún así Tenemos que estar Muy cuidadosos En Florida También ha habido Un par de casos Hay unas 200 personas En cuarentena Tenemos que lavarnos Las manos mucho Con jabón Siempre Hay que tomar mucha agua Hay que hacer reservas De comida Se están vendiendo Muchas cosas En los supermercados Hoy Walmart Estaba vacío Aquí Un Walmart Que visité Estaba completamente Vacío Hay que hacer reservas Hay que hacer reservas Esto es muy bueno Para los comerciantes Porque van a vender Todas sus Sus existencias Pero tenemos que prever Porque puede que haya Una paralización De la producción Porque hay muchas Materias primas Que vienen de China Y que ahora no están entrando Porque se cerró La frontera con China O sea No van a entrar Hola, hola No van a entrar Por ejemplo Los cartones Para envasar Las latas Para envasar Los papeles Para etiquetar Un montón de cosas Piezas Para teléfono Piezas Para muchas cosas Componentes De todo tipo Desde telas Hasta componentes De cocina De comida Hay muchas cosas Que vienen Desde China Así que Porque además Estados Unidos No es un secreto Para nadie Que es el primer Cliente de China A todos los niveles En todos los sectores Por tanto Tenemos que hacer Reservas de comida Tenemos que hacer Reservas de agua Sobre todo Tenemos que Hacer Tener sanitizer De eso Para las manos Pero Mucho jabón De hecho En Walmart Hoy no había jabón Caballero Y eso es algo Bien serio Porque en Walmart Tú vas Y hay 30 marcas De jabón Pues no había La gente está comprando Como loca Tenemos que protegernos Y tenemos que Tomar las mejores Precauciones Estados Unidos Está en un buen Digamos De los países Es de los que mejor está Pero no podemos Confiarnos en eso Tampoco Y hay que cuidar A los muchachos Que tú sabes Que van a la escuela Cuando vengan Que se laven las manos Inmediatamente Hay que lavarnos Mucho las manos ¿Ok? Bueno Tengo eso Vamos para el desalojo Vamos para el desalojo Que es la muchacha Que dice Que va para el Capitolio Con sus hijos Si la desalojo Hoy no Pero Es acá También de cubanero Antes esto Era una subestación Eléctrica Que pertenecía A la empresa Eléctrica Y ahora Están diciendo Que está adjudicada La empresa Almacenes Universales S.A. Llegamos aquí Por necesidades De vivienda Y entonces Este desalojo Que están haciendo ahora Por la resolución 706 de 2019 Nos las están emitiendo Para que salgamos Ya No Hasta el momento De la nueva resolución De la constitución Que se aprobó Que es lo de los locales Y ahí fue que empezó La cosa Pero desde ese tiempo Hasta aquí Nunca se habló nada Nunca no oyeron nada Cuando llegamos aquí Todo eso allá Alante del frente Era tremendo monte Pica pica de todo Aquí dentro de la casa Habían cuatro zanjas Que me llevaban por el pecho Y todo eso Nosotros lo llenamos Esto no tenía ventanas No tenía nada Todos nosotros Se lo pusimos Tuvimos que abrir puertas Hacer baños Porque aquí no había nada Todo se lo habían llevado A la gente Empecé a sembrar plátanos A limpiar Todo esto aquí Entonces ellos me dijeron Que Me dijeron ahí Que Que se Que era buena idea Sembrar Y me quedara aquí Lo que nos podía permitir Ahí Que sacaran nada De la fábrica Que era un buen apoyo Y la limpieza Que estaba haciendo Y la siembra A ellos le gustaron A principio Ya llevamos casi cuatro años A principio De nosotros estar aquí Se hicieron reuniones Se hizo una reunión Con el compañero Que era jefe Anteriormente de atrás Que vino El que es ahora jefe De atrás Y el mismo compañero Aprobaron Que nosotros siguiéramos aquí Nos dieron Diez días Para reclamar Y si nos reclamábamos Dentro de los diez días Teníamos que estar fuera de aquí Iríamos para la calle Porque nosotros Ninguna tenemos casa Y todas trabajamos Traicionada Destruida Porque no es fácil Uno oír tantas cosas lindas Y que al final Vengan a decirle A uno Que uno está extraído Con palabras nuevas Y al final Nuestra acción Es desalojo Porque ahora en punto Que te pongan En un papel a ti Que no tienes Derecho a nada Votarte de un local Y que no tienes Derecho a nada Eso se llama Desalojo En cualquier parte del mundo Que yo le escuche Eso es desalojo Bueno En sí Si en todo caso Que me saquen de aquí Para la calle Porque no tengo Para donde ir O sea que no tengo Tampoco familia No tengo familia tampoco Yo que El caso es ese Que no nos podemos Quedar en la calle Porque no tenemos Lugar para donde ir Y la mayoría de aquí No tenemos para donde ir Porque si no No estuviéramos aquí Estuviéramos viviendo En otro lado Dinero para alquiler No tengo Porque con tres muchachos No tengo ni malamente Para los zapatos Los voy a tener Para un alquiler Para Capitolio Hasta que me busque El gobierno Donde están Si soy un padre De familia Tengo dos muchachos Que están en el pueblo Especial Y si me salgan de aquí No sé Que me voy a hacer Con mis hijos Para el Capitolio No caballero Para los hoteles Para el hotel Parque Central Para el hotel Para el hotel ¿Cómo es este? El Kepinski Para el hotel El Prado Para el hotel El Prado Que está tan céntrico Tan bueno Vayan para los hoteles Con los niños Vayan para los hoteles Para eso Es para lo que ha quedado La revolución Mi amor Para desalojarte Para perseguirte Para acosarte Para amenazarte Es una mafia Que le importa Tres pepinos Si tú haces cola Si tus hijos están ¿Dónde están los derechos De esos niños? El mundo El mundo Dime Respóndeme a eso Tú que me estás monitoreando Según tú Porque yo Las sandeces Que tú dices No te voy a responder Sencillamente Quiero que tú Me hables De los derechos De los niños Que tú me hables De los derechos De estos niños Que están desalojando Y que dicen extracción ¿Tú sabes por qué dicen extracción? Porque hay un decreto Ley en Cuba Que prohíbe el desalojo Que según ellos Dicen En su momento Dijeron Que era Batista Y la Guardia Rural La que hacía eso Y que la revolución No iba a hacer eso ¿Cuántos casos de desalojo No me han puesto aquí? ¿Cuántos casos de desalojo No ha puesto Otahola? ¿Cuántos? Entonces ¿Qué les importa en realidad? No les importa nada Dice que son Seis casos En New York Del coronavirus Yo pensé ¿Será que hay seis casos Y un muerto? Que hubo un muerto Nancy querida ¿Cómo estás? Roberto Noa dice Dilo en español Viro Bueno En español no es Viro Es virus Yuna dice Ese virus en Cuba No entra Hay mucho calor Y el virus se muere Mi amor Ya hay virus Ya hay varios pacientes Con ese virus Si fuera así Pues nunca se cogería Un virus en Cuba Vaya Ese Pensamiento Científico No se sostiene Porque Todos hemos tenido Un virus en Cuba Alguna vez en la vida Los chamaquitos de Houston Dice Los dirigentes en Cuba Ya no pueden Con la situación Que está sufriendo El pueblo de a pie Ya lo otro Es un capricho De los castros Mario González dice Hola Hola ¿Cómo están? Saludos Dice Francisco Fania ¿Cómo estás querida? Oh Antes de irme Quiero Que ya Ya me tengo que ir Ya me fui A hablar de Rujama Rujama Que hoy es el último día Que tenemos para votar por ella Caballero Rujama Fernández Que está en el concurso De otra ola Para ser youtuber Desde Santiago de Cuba Está valiente Santiago de Cuba Necesita nuestro apoyo Así que por favor Vayan a Allí a la página De Facebook De Red Cuban Power Y voten por Rujama En las votaciones Que los Los cinco primeros Los más votados Pues serán Los que queden En el programa De youtubers Que le van a dar Cámara Viaje Micrófonos Y todo eso Para que sean Youtubers Especializados En fin Mi gente bella Les mando Muchos besos Si tú lo que quieres Estar es Perfecta Maravillosa Con un cuerpazo De cine Tienes que ir ¿A dónde mi amor? ¿A dónde tienes que ir? A My Cosmetic Surgery Mi amor Si quieres tener El cuerpo de tu vida Llama a My Cosmetic Surgery Enseguida Aumento de pompi Las mejores financieras De Stylane Y Botox Para ponerte bella My Cosmetic Surgery Eres todo para mí Y si hoy me veo tan bella Eso te lo debo a ti Tres cero cinco Dos seis cuatro Nueve seis treinta y seis Y cántalo Para que se te pegue Tres cero cinco Dos seis cuatro Nueve seis treinta y seis Apúrate y llama Tres cero cinco Dos seis cuatro Nueve seis treinta y seis Tres cero cinco Dos seis cuatro Nueve seis treinta y seis Tres cero cinco Dos seis cuatro Nueve seis treinta y seis My Cosmetic Surgery La clínica número uno De toda la nación Que patrocina mi vida Despierta Cuba Porque aquí somos muy monstruos Si ustedes quieren También ser anunciados En este programa Me pueden escribir A despiertacuba Arroba gmail punto com Pueden ir a Mi canal de YouTube Que entre las opciones Que hay para ser miembro Hay opciones de patrocinadores Así que Y además Muy buenos precios Así que les recomiendo Que pasen por allá Por mi canal de YouTube O me escriban A mi Gmail Les mando muchos besos Mi gente bella Estamos aquí Como siempre De lunes a viernes A las dos de la tarde A las dos de la tarde En Facebook Y a las tres y media De la tarde En YouTube Les mando muchos besitos Los quiero mucho Libertad Cortinita Que me voy Bye Besitos Despierta Despierta Cúa Despierta Cúa Ya Suscríbete Despierta Cúa Despierta Cúa Ya Oye chico Despierta Mira que ya amaneció Y mira a todos Comparte